La verdad que sabíamos que iba a ser complicado, rescato pues el buen trabajo de los muchachos, hice un gran esfuerzo, se trató de jugar de Cuba, actúe en muchos tramos del partido, pero ustedes saben, tiene jugadores elite que en lo individual parten y rompen a cualquier equipo, a cualquier selección, y nosotros pues tenemos que aprender, tenemos que aprender muchas cosas, pero nos vamos tranquilos, porque se trata de hacer un buen partido, al final pues el resultado, si como dices tú, es un castigo bastante grande, pero igual sabíamos que iba a ser complicado, y solo tenemos que seguir creciendo, seguir madurando como selección, hay mucho poder roberto, porque tiene mucho que dar, y tenemos mucho camino por todo. No es lo que buscábamos, pero el desarrollo del partido, si tuvo partes en las que pudimos hacer lo que habíamos trabajado, y lo que era la idea del partido, obviamente nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo, así que iban a tener sus momentos, pero creo yo que debemos de ser inteligentes y quedarnos con las cosas positivas de esta experiencia. Me deja que el inicio de la selección en la Copa de Naciones ha sido bueno, porque ganamos los tres puntos, y que de este ministroso hay mucho más que ganar que lo que hay que perder, así que, como dije antes, hay que ser positivos y tratar de ir mejorando en el proceso. Bueno, queríamos haber hecho un plan, haber jugado a tomar el grupo último con la segunda parte, bueno, se pasaron las cosas y tuve que entrar en el primer tiempo, pero la verdad que muy contento, creo que lo que mostró este grupo fue de nunca rendirse, la verdad que jugamos contra la selección brasileña, una de las selecciones más fuertes del mundo, y creo que ellos salieron con todo también, creo que en el primer minuto hasta el último ellos intentaron meter mucho más gol dentro, y la verdad que los organizamos muy bien, es un buen grupo que vino aquí a jugar a este partido, y la verdad que no es la que le podemos dar seguimiento a todo esto. Bueno, la verdad que, mira, es difícil, ¿no? Es complicado no estar jugando en tu equipo, y tratar de venir y jugar, bueno, con partido completo, ¿no? La verdad que a mí no me gustaría poder hacerlo, afortunadamente no he tenido los minutos necesarios para tener ese ritmo, y creo que es algo que se entendió muy bien entre el profesor Carlos de los Cabos y yo, y la verdad que creo que encontrar la manera para poder jugar más, porque nos tendría que dar la mejor manera a las selecciones. Un partido que sabíamos cómo podría ser su trámite, su desarrollo, nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo, que puede complicar a las más grandes selecciones del mundo, con jugadores de una gran calidad, jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo, de todos, de algunos países, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros era una experiencia y un momento de aprendizaje. Nosotros tenemos muy poco tiempo trabajando, estoy muy orgulloso de este grupo que estamos formando. Hoy fue un partido en donde el rival, el caso de la selección de Brasil, Brasil salió totalmente con la consigna de intentar meternos 20 goles, y creo que nuestra selección compitió, siempre compitió, lógicamente fuimos nominados, eso era de esperarse, no podíamos pensar que fuera de otra manera.